Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de enero. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno y aquí estamos un mes más señores, ya se acabó enero, se acabamos de empezar, ya se acabó enero. Esto es lo mismo de todos los meses, todos los meses yo les digo lo mismo en este vídeo. De que ay Dios mío, se está acabando el año, ay Dios mío, cuánto, cómo pasa el tiempo rápido. Y ustedes dirán, sí, pasa el tiempo rápido, de que pasa el tiempo rápido para toditos. Pero bueno, aquí estamos, les vengo a contar señores cuáles han sido mis favoritos, que me encantan, que los uso todos los días. Bueno, hay unos que no todos los días, pero los uso bastante. Y señores, voy a empezar con cuidado facial, cómo no, y voy a empezar con este tónico que bueno, ustedes pueden ver cómo va. Ustedes lo vieron en uno de los hauls que subí hace poco, que bueno, también se los voy a dejar por aquí arriba, para que vayan y los vean si no lo han visto. Pero bueno, este es el Tonic Comfort y esto es básicamente un tónico que aparte de cumplir su función de tónico, que los tónicos son maravillosos y fabulosos y necesarios en nuestra rutina facial. Este también te va a rehidratar tu piel. Como siempre les digo, para mí esto es como aplicarte crema, es súper gentil con la piel, es súper cremosito, es súper cómodo, es que me encanta, de verdad. A mí este tónico me encanta, aplicármelo me encanta, porque es como, ay, tan suavecito, tan divino y huele tan bien y te hidrata la piel, pero eso es súper rápido. De verdad que es un tónico que me gusta, yo realmente lo recomiendo, obviamente para pieles deshidratadas, para pieles mixtas, también para pieles grasas. Yo lo recomiendo para todo el mundo, pero para una piel que esté seca, deshidratada, yo creo que esto le va a caer como, ay, como esa gotita de agua cuando usted tiene ese así tan deseada. Pues esto yo creo que les va a gustar, me gusta. También para pieles sensibles está bastante apropiado, se los voy a enseñar, ¿verdad? Porque, ajá, tanto que hablo y no se los muestro, y yo los recomiendo. De verdad que es un producto que a mí me gusta muchísimo. Otro producto que he usado muchísimo, que yo no le tenía mucha fe, yo lo compré como, como por comprarlo, pero después dije, ay, esto me gusta. Es este producto de Kerastase de la línea de Cronologies, este perfume para el cabello. Esto es un aceite, que dicen que es un perfume, pero es un aceite, yo me lo voy a volver a poner. Este producto, señores, me gusta mucho porque yo me lo pongo en las noches, ¿verdad? Y yo siento que me hidrata el cabello, yo siento que me lo... Usted ve que quizá el cabello se puede como maltratar en el día, que si el sol, que si la polución, la cosa. Entonces usted se pone esto en la noche antes de acostarse, si se hace sus anchoitas, si se hace una trenza antes de dormir. Usted se pone esto y esto es como que, como que te da un poquito de hidratación y te suaviza el cabello. Aparte de que te da el olor que es divino. Al otro día tu piel, digo tu piel, tu cabello amanece como con un poquito más de hidratación, súper suave y súper brilloso. Porque de verdad que da bastante brillo. Y es algo que me gusta. Me gusta mucho eso en mi cabello. Bueno, ahora mismo no es de noche, son las 12 del día y bueno, esto nunca cae mal. Y una cosa, señores, que me encanta es que esto no es... O sea, esto es un aceite, pero no te engrasa el cabello. Mucho, ¿sabes? Yo no sé qué tecnología que le han metido ahora esos aceites, pero es un aceite que no te engrasa el cabello. Te lo deja suave, te lo deja suelto, no te lo apelmaza y es una cosa que es fabulosa. Y me encanta. Por eso les digo que es de mis favoritos. La almohada huele divino, usted huele divino. Fabulosidad total, porque ajá, no voy a cambiar de tema, porque si no está así, mi hija, ¿cuándo? Bueno, les voy a mostrar estas dos cositas de maquillaje que me han encantado y que ustedes pueden verlo en mis Reels que estoy subiendo, en mis videos. Y uno de ellos es este que es de Benefit, es el iluminador cookie. Esto es una cosa fabulosa. Esto, con esto nos ven de la China, de por allá lejísimo nos ven, mi amor, porque esto tiene una luz. Y esto tiene un glow y una fabulosidad que usted lo ve allí y usted dice, bueno, no, mi amor, usted agarra esto y lo difumina y mire, y mire que agarra un poquito, mire esa luz. Pero, mi amor, cuando usted se carga ese pómulo y que usted se, aquí, este es otro que tengo, pero bueno, usted se carga ese pómulo y se lo pone allí, mi amor, desde la China nos están viendo. Nos están observando, mi amor, con esta luz fabulosa y gloriosa que tenemos. Otro producto que me ha encantado, yo no tenía mucha fe y tal, pero, mi amor, me gusta, es esta máscara de pestañas de, déjeme decirlo bien, porque hoy vi un video que decía que no se dice Givenchy, sino se dice Givenchy, ¿ok? Es esta máscara de pestañas de la marca. Me encanta, me encanta como me deja las pestañas, me encanta como me las alarga, como me las separa, me aporta un poquito de volumen, porque yo no soy muy amiga de las pestañas con volumen. Por cierto, hoy estoy probando una, y esta me encanta. Y el cepillo me parece fabuloso, a mí me encantan los cepillos de silicona, miren, súper separaditos, una cosa fabulosa. Me gusta, me gusta muchísimo, yo no sé por qué había tardado tanto tiempo en usarla, pero me parece fabulosa, fabulosa, fabulosa. De verdad, te deja las pestañas espectaculares. Y bueno, ahora les voy a mostrar los productos para el cuidado facial que estoy usando. En primer lugar, les voy a enseñar este producto que me encanta, que es de Sondureli. Sí, este es el retinol. Esto es un serum que es súper, súper concentrado. Aparte de tener retinol, obviamente en su composición también tiene jengibre, también tiene muchísimos extractos naturales, también contiene miel. Y ahí lo que te va a ayudar a hacer es a combatir lo que son los signos de edad, lo que es la polución, lo que son los efectos de los rayos solares en tu piel, las imperfecciones, marquitas, manchitas que puedas tener en la misma. Y bueno, realmente la marca recomienda que esto se ponga, por ejemplo, dos noches sí y dos noches no, ¿no? Cuando estás empezando el proceso después, te pones tres sí, dos no y así, hasta que lo aplicas una noche sí, una noche no. Y bueno, ya cuando tu piel esté súper acostumbrada, pues te lo pones todas las noches. Yo no me lo... bueno, sí, yo me lo estoy poniendo ya casi todas las noches. No todas seguidas, pero casi todas las noches. Y la verdad es que muy contenta con el producto. Ya también ellos dicen que después de ponerte este producto, te puedes poner lo que es una crema bastante hidratante, pues para, digamos que, equilibrar la situación. Pero la verdad es que estoy muy contenta con este producto y es un producto que a mi piel le encanta. El siguiente producto que les voy a mostrar es este, que es de la marca de L Miss. Y como pueden ver, esta es la Pro Collage Marine Cream de ellos. Esto es una crema, mi amor, que esto ha causado furor en todos lados. Todo el mundo habla de ella, que es fabulosa y tal y cual. Bueno, total, que esta es una crema que es de día y es una crema que te va a ayudar con los signos de envejecimiento en tu piel. Sobre todo con las líneas de presión, con las marquitas, etc. ¿Verdad? Mi amor, nada de vernos arrugaditas como una pasa. Es una crema que tiene muchos extractos naturales, activos marinos y vegetales, pues para darle a tu piel una mayor elasticidad, una mayor firmeza y, por supuesto, una mayor hidratación. Bueno, señores, yo tengo que decirles que este producto a mí me encanta. Tiene su crema, o sea, la crema es como en gel, es bastante ligera, es bastante cómoda y suave de aplicar. Y tiene un olor, o sea, el olor a mí me encanta. Me encanta aplicarme este producto y después cuando tú te pones la mascarilla para salir a la calle, obviamente lo que huele es eso y es una cosa que me parece fabulosa. Se pueden dar cuenta si me ha gustado, mi amor, porque, bueno, allí está ella, que está bastante gastadita. Me encanta porque es una crema que yo creo que va bastante bien con mi piel, la hidrata y le mantiene la hidratación bastante bien. El siguiente producto que les voy a mostrar es este, que es para los ojos, que es desde la marca de Perricone. Este es el Cold Plasma Plus Eyes. Esto es básicamente para el contorno de ojos. Este es un producto que es como todo en uno. Él te va a ayudar con los ocho signos de envejecimiento. ¿Cuáles son, mi amor? Las ojeras, las bolsitas, las líneas de presión, el enrojecimiento, la fatiga, la falta de hidratación. Creo que, bueno, ya no sé cuántas mencioné, pero bueno. Esas son parte de los ocho signos de envejecimiento que este producto te va a ayudar a combatir. Esto es para tú ponértelo tanto en la mañana como en la noche. Obviamente, en toda la zona del contorno de ojos, incluyendo obviamente el párpado. Yo hice un video hablando de cómo cuidarnos todo lo que es la zona y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean y refresquen. No tienen claro muy bien cómo cuidar la zona. Entre sus ingredientes tiene Omega 3, Omega 6 y Omega 9. También lleva plasma marina y vitamina C. La verdad es que este producto a mí me está gustando bastante. Y bueno, como pueden ver allí, es bastante ligerita a la hora de aplicar. No se siente pesada la zona. Y la verdad es que me gusta porque tú te lo pones, te masajas un poco y ya. Ella, bueno, no es que desaparece. Se queda allí unos minuticos en los que tu piel la absorbe, pero no es nada pesada. El ojo se te ve bastante bien. Por ejemplo, hoy yo amanecí con el rostro bastante hinchado por, bueno, retención de líquido y tal. Y yo, mi amor, desde que me lo puse, ya tú empiezas a ver un cambio. Una cosa de super flash, de wow, que fabulosidad. Pero sí, obviamente, te cambia lo que es la zona porque obviamente la estás hidratando, la estás nutriendo, mi amor. Y le estás dando comidita buena que ya necesitas. Ya, señores, para finalizar, les voy a mostrar, mi amor, el producto. Bueno, mi autorregalo de Navidad que se lo mostré en un haul. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Estoy enamorada de este perfume y mire que yo no soy de muchos perfumes, pero este me tiene. Ay, me encanta. Que dije, cada vez que voy a salir ahí me voy a poner mi perfume. Y me he dicho muchísimo. Es este que es de Narciso Rodríguez. El hambre, esto pesa. Bueno, es que este es el tamaño de 150. Esto es grandísimo. Aparte que el packaging, mi amor, esto es vidrio macizo. Esto pesa. Pero el perfume es delicioso, delicioso, delicioso. Como siempre les digo, yo no sé describirlo. Les voy a dejar por aquí las notas porque, ¿verdad? No sé describirlo, pero me encanta. Y con el pH de mi piel va divino. O sea, cuando usted quiera saber si un perfume va con usted, primero, no solo pruebe el y que es ahí al aire, a ver si me gusta, no. Pruébelo en su piel para que usted vea con el paso del tiempo a ver si congenia bien con el pH de su piel y que la cosa, esa fusión es fabulosa. Y sí, bueno, obviamente le agrada. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen pensado a usar alguno de estos productos, cuéntenme cuáles son sus favoritos, mi amor, porque a mí también me gusta saber esas cositas. A ver qué tal algún producto que haya por allí que sea una fabulosidad. Manitas arriba si les gustó este video, señores. Recuerden compartir, obviamente, este video. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, en este canal, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.